Música Queridos amigos, estamos con Ñan de Yarañeé, este bloque de nuestras entrevistas. Nos visita hoy el doctor Salvador Tomasini desde México. Como en otras oportunidades ya lo hemos recibido también aquí en nuestro canal Ñan de Yarañeé. Y con gran alegría nuevamente está aquí por nuestro país, está aquí por Asunción también. En estos días están predicando el retiro espiritual. El tema principal es sobre la divina voluntad. Es tan importante conocer lo que Dios quiere en nuestra vida. Primero vamos a escucharle al doctor Tomasini que se va a presentar un poco. Bienvenido doctor, de nuevo aquí al Paraguay. Muchas gracias padre. Y bueno, pues sí, aquí nuevamente con ustedes, con mucho gusto. Y bueno, el tema, como usted dijo, es tratar de extender un poco más el conocimiento acerca de la divina voluntad. Es algo, un tema que es muy, ¿cómo diríamos? Es muy común hablar de la voluntad de Dios, pero en cierta forma poco conocido. Claro. Doctor, sobre todo, ¿desde dónde ustedes lo van a enfocar? Es la Beata Picareta, ¿verdad? Desde esa espiritualidad principalmente. Entonces, si nos puede explicar un poco. Así nuestra gente también va entendiendo con esta Beata muy interesante. Si nos puede dar una descripción de quién es esta Beata que está en camino a los altares. Y sobre todo después, esta hermosa espiritualidad que ella nos deja para imitar y para vivir, que es la divina voluntad. Bueno, es una mujer italiana, o sea, hija de campesinos. O sea, en el sur de Italia, en la provincia de Trani, una ciudad muy pequeña de Corato. Y ella desde muy pequeña empieza a tener manifestaciones. O sea, manifestaciones de voces que le hablan. O sea, que lo pone en relación con la Virgen María, con nuestra madre. A los 13 años, o sea, ella va creciendo. Ella vive en un departamento. Y en el segundo piso hay un balcón. Y de repente escucha mucho ruido en la calle. Se asoma y ve a una multitud, pero llevan a Jesús con la cruz a cuestas y lo van golpeando. Entonces de repente se queda totalmente impresionada y no sabe exactamente qué pasa. Y en eso Jesús voltea, la ve. Y ella siente en su interior que Jesús le dice, alma, ayúdame. Entonces se mete a su casa, trastornada, o sea, no sabe exactamente qué sucede. Qué estaba pasando, sí, sí, sí. Y a partir de ahí, nuestra Madre Santísima empieza ya a presentarse ante ella. Y a decirle, a pedirle que le ayude a su hijo. Y le empieza a pedir que se ofrezca, que le ayude, que lo consuele. ¿En qué año estamos aquí, doctor? ¿De qué año estamos hablando de esta beata? Bueno, ella nace en 1860 y no recuerdo ahorita. Sí, sí, sí. Pero en 1860. Y ella muere en 1948. Ya, o sea que es una santa prácticamente de nuestro tiempo. Muy reciente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces ella siempre tenía a un sacerdote como confesor. Entonces le comunica al confesor toda esta serie de situaciones. Y el confesor, bueno, la va orientando, le va dando la anuencia para que siga con esta relación con la Virgen. Hasta que ella dice que sí, o sea, ella acepta el ayudarle a Jesús. Y a partir de ahí empieza ya Jesús mismo a presentarse ante ella. Y le empieza a explicar los sufrimientos que él tuvo, el por qué lo sufrió y que necesita ayuda. Que porque el mundo lo tiene totalmente olvidado. Ella siempre pide consejo al director, al sacerdote. Entonces el sacerdote va anotando, va diciéndole que siga adelante. Y en ese tiempo se suscita una epidemia de cólera ahí en la región. Y entonces Jesús le pide que se ofrezca como víctima. Y que si lo hace, que en poco tiempo él quita la epidemia. Entonces el sacerdote le dice que sí, le da el permiso de que acepte ser víctima. Y efectivamente la epidemia cesa. Termina el tiempo que Jesús le había pedido, de sufrimientos. Y de ahí en adelante, bueno, continúa con las visitas de Jesús. Y se suscita en ese tiempo una guerra entre los turcos y los italianos. O sea, el imperio otomano. Y ahí Jesús vuelve otra vez a pedirle que se ofrezca como víctima por un cierto tiempo. No le dice cuánto, cierto tiempo. Se lo comunica al confesor, el confesor le dice que sí. Se ofrece como víctima y entonces Jesús cumple su promesa de que la guerra terminaría sin daño para ninguna de las dos partes. Termina la guerra y ella continúa como víctima. ¿De qué se trata ese victimado? Bueno, sufrir los sufrimientos de Jesús. O sea, la corona de espinas, la crucifixión, los azotes. O sea, va teniendo el victimado común que ha habido en la historia de la iglesia. Con estas almas que se han ofrecido. Pero empieza a tener manifestaciones muy extrañas para la gente. De repente cuando Jesús llega, se aparece y empieza a hablar con ella. Ella queda rígida totalmente. Y sin sentido. Pierde el sentido, queda rígida. Nadie la puede mover, nadie la puede cargar. O sea, y así dura. O sea, hasta que el confesor, el sacerdote va y le da la obediencia de volver. Las primeras veces la familia pensaba que era una enfermedad. O sea, la familia no sabía de estas manifestaciones. Claro, claro, claro. Entonces, en una ocasión, dura 18 días, así en ese estado, sin comer, sin beber, sin nada. Entonces, sí, definitivo, piensan, bueno, los médicos no encuentran una razón. Y piensan que se va a morir. Entonces, mandan llamar al sacerdote. Cuando el sacerdote llega, la ve y dice, esto no es enfermedad, esto es cosa de Dios. En serio. Y entonces, le da la orden de volver y ella regresa. A partir de ahí, esto se vuelve su habitual estado. O sea, cada vez el victimado es no salir de la cama. Ella se ofrece a estar permanentemente en la cama, no salir. Y algo muy especial, no comer. O sea, come dos, tres uvas, algo muy, muy ligero. Pero en cuanto lo come, lo devuelve. Lo devuelve, sí. Y según cuentan, lo devuelve tal cual lo había comido. Ah, sí, englutido. Sí, sí, sí. Y de lo único que se mantiene es de la Eucaristía. Así, un cierto tiempo que le dijo Jesús fueron sesenta y cuatro años. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro años de estar totalmente en ese estado. Y durante todo ese tiempo, Jesús le empieza a hablar prácticamente de la finalidad de estas apariciones. Y de lo que él quiere de ella. Quiere dictarle, quiere externarle a ella. ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios creó a la humanidad? Y le pide que empiece a vivir en esta espiritualidad, que es exactamente ese intercambio de voluntades. Qué interesante. O sea, ahora, la voluntad de Dios no es única y exclusivamente lo que Dios quiere. Sí. Que es como lo hemos interpretado. Claro, claro, sino que recíproco. O sea, ya hay otro contexto. Claro. Entonces Jesús le empieza a explicar que la voluntad, la voluntad en general, es el motor del ser. O sea, la persona, el ángel o Dios, que son los seres que tienen voluntad, se mueven, pero se mueven por el estímulo, por el impulso de la voluntad. Claro. Y junto con eso le dice que es el almacén donde se guardan todos los actos del ser. O sea, vamos almacenando todos nuestros actos y ellos quedan en la voluntad. Claro. Así que de ahí en adelante, o sea, ella empieza a entender que la voluntad de Dios no es nada más lo que Dios ordena y que nosotros tenemos que cumplir, sino que es algo más. Y luego Jesús le dice, bueno, lo que deseo de ti es hacer una copia fiel de mi vida. Qué bien. Entonces, hasta ahí, este primer bloque, estamos hablando con el doctor Salvador, que nos está visitando desde México y en estos días, desde mañana, ¿verdad? Sábado estarán, sábado, aquí están por el Paraguay. Van a estar en Cafasa, en Iupacaraí, de retiro. Así que también todas las personas que quieran participar. Nosotros vamos a volver enseguida con esta entrevista con el doctor Tomasini, con Ñandiyara. Adiós. Adiós. Queridos amigos, estamos con Ñandiyara Ñe, en este espacio de las entrevistas. Nos visita el doctor Salvador Tomasini, ya desconocido de la casa, en otra oportunidad, ya estuvo con nosotros aquí a través de Ñandiyara Ñe. Hoy nos visita, pero ya con otro propósito también, un retiro espiritual. Bueno, sábado, están en Cafasa, Iupacaraí, en la Casa Salesiana, para compartir con todas aquellas personas que quisieran hacer esta linda experiencia y conocer, sobre todo, sobre este tema tan interesante, la divina voluntad. Pero acabamos de escuchar esta reciprocidad. Vamos a seguir escuchando. Doctor Salvador, ¿cómo es entonces esto que acaba de anunciar, verdad? De decir lo que ella fue entendiendo y lo que Jesús le decía, lo que significa esto de la divina voluntad. Así es, bueno, como decíamos, Jesús le va poco a poco dando a entender qué es la voluntad. Entonces, le da a entender lo siguiente, dice, Dios es amor, o sea, el mar inmenso de amor, pero en ese mar están incluidos todos los atributos de Dios, la justicia, la bondad, la misericordia, el perdón, la santidad, todo. Entonces, cada vez que la voluntad mueve un atributo, sale del mar del amor de Dios, o sea, todo en Dios es amor. Y empieza a explicarle que la idea de Dios, la finalidad que Dios tenía en el principio para crear, era tener seres con los cuales pudiera compartir su amor. Dios es amor, Dios es extensivo, quiere amar. Pero en Dios el amor es un acto, no es un sentimiento. O sea, en Dios el amor es darse, pero darse totalmente, ¿sí? Y al mismo tiempo quiere ser retribuido. O sea, un amor que no ama definitivamente no es un amor completo. Entonces, quiere a un ser que sea capaz de recibirlo y que sea capaz de pagarle en amor, pero con amor divino. Claro, porque sería amor, en absoluto no puedes decir, tiene que amar a alguien. Así es. Y ser amado. Claro, claro. Y ser amado. Interesante. Entonces, ya con esa perspectiva de finalidad le empieza a explicar cómo fue creado el ser humano. O sea, el ser humano, Adán, qué cosas puso Dios en Adán para poder tener esta relación tan íntima que quería Dios. Y le empieza a explicar, o sea, lo que conocemos por el Génesis, Dios forma al hombre del barro de la tierra, de los elementos de la tierra, ¿no? Sí. Pero para darle vida, Él se pone en el hombre. Claro. O sea, con el aliento le infunde y se pone en el hombre para vivir junto con el hombre. Que eso es la finalidad de la creación, que Dios tuviera su reino en este mundo. Ese reino del cual hablamos y del cual estamos esperando que Jesús reine en este mundo, la pregunta es, exactamente, ¿qué estamos esperando? Bueno, que Jesús ponga su reino en alguna parte, en algún lado, allá en Roma o en Israel. No, el reino de Dios es un reino espiritual y es que el hombre es el reino de Él. Así que ahí en Adán puso vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. O sea, lo unió a Él exactamente igual que como es la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, Jesús sabemos, ¿qué es Jesús? Verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, naturaleza humana, naturaleza divina, unidas, actuando junto, actuando al unísono. Sí. Bueno, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos ser iguales a Jesucristo. Y para poder entablar esa relación de amor, pero a la par. O sea, la naturaleza humana que nos pertenece por ser creados, pero también la naturaleza divina y que esa nos es dada. O sea, esa no la tenemos por nosotros, sino es un don que Dios nos da. Y esto, bueno, están desde el Evangelio, ¿no? O sea, ya muy claro, cuando Jesús habla en la última cena y diciéndole al Padre, rogando por todos y diciendo, yo en ellos, tú Padre en mí, para que ellos sean uno y sean uno en nosotros, como nosotros somos uno. Entonces la pregunta es, ¿cómo son uno el Padre y Jesús? ¿De qué manera? ¿Cuál es la unidad que existe entre ellos? Bueno, es la vida divina, la voluntad divina, que es la que mueve todos los atributos de Dios. Y todo esto que parece raro, o sea, parece así como nueva era. O sea, si revisamos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestra doctrina, veremos que ahí está plasmado. Está plasmado donde dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza, que Dios nos quiere participar de su vida, de sus atributos, de sus obras, y nos da como mandato, porque en el número 521 del Catecismo dice, debemos, es un deber, deber, debemos cumplir y llevar a cabo en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y, o sea, Jesús tiene, según este mismo numeral, tiene la misión de hacerse una sola cosa con nosotros. Cuando entendemos que es una sola cosa, es un solo ser. vivir, o sea, vivir al unísono con Él, ¿sí? Y bueno, esto es exactamente esto de la divina voluntad. Y yo le agregaría, porque cuando decimos, va a hablar de la divina voluntad, como que no queda claro. Claro. No, es el reino de la divina voluntad en la tierra, que es el Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro, cuando viene la petición, dice, venga tu reino, ¿sí? El problema es que pensamos que son dos peticiones diferentes. Venga tu reino, por un lado, coma, y luego que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero, si nos damos cuenta, así exacta, y lo vamos analizando, es venga tu reino, del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, y en la primera parte, que dice, hágase tu voluntad. Eso es para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todo aquel que quiere acercarse a Dios, que es cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos. Eso es general. Pero nunca hemos pensado en la segunda parte. Como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir el cómo en el cielo? El cómo ya es el, nos da el modelo. Claro. O sea, nos dice, bueno, que en la tierra se lleve a cabo la voluntad de Dios, pero de la misma manera que se está haciendo en el cielo. Y entonces la pregunta que deberíamos de hacernos, de formularnos, es decir, ¿y cómo se lleva a cabo? O sea, ¿quién obedece a quién? Claro. ¿El Padre obedece al Hijo? ¿O el Espíritu Santo obedece a quién? ¿O los dos obedecen al Espíritu? ¿Quién obedece a quién? Claro. ¿Quién obedecerá a quién, Padre? ¿Y al Padre? No, equivocado. No, porque eso es una misma... O sea, es una comunidad, es la acción de los tres. Es un solo Dios. Un solo Dios, claro. Entre otras personas. Con sus, sí. Por lo tanto, la vida, la voluntad, los atributos, las obras, son de los tres. En el momento que la voluntad de Dios en el Padre desea algo, por decirlo así, esa misma voluntad lo está deseando en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay una unidad. Claro, claro. Esa es la manera como Jesús quiere que se lleve a cabo aquí. O sea, es la finalidad de la creación. Desafortunadamente sabemos lo que pasó. Adán desobedece. Adán come de aquel fruto, aquella alegoría del árbol del bien y del mal. Y se pierde todo esto. Y en ese momento que se perdió, en ese momento el hombre pierde la cercanía con Dios. Pero Dios también pierde su reino, que era el hombre. Ya no puede reinar en el hombre. Y el plan del reino de Dios en la tierra queda como relegado, porque ahora hay que salvar al hombre. Claro. O sea, hay que venir a redimir al hombre. Y esa es toda la acción de Dios desde el momento de la caída de Adán hasta nuestros días. Claro. O sea, es unir poco a poco, yendo, rehaciendo al hombre, logrando que el hombre vaya acercándose cada vez más a Dios, que lo vaya conociendo, en fin. Pero el cumplimiento de la finalidad de Cristo no está. Y si recordamos las últimas palabras de Jesús en la escena, o sea, cuando dijo aquello de yo en ellos, tú en mí, dijo que todavía tengo mucho que decirles. Ya había ordenados, ya había ordenados su iglesia, ya había ordenados su iglesia, ya tenía los apóstoles, los acababa de ordenar como sacerdotes, le acababa de instituir la eucaristía. O sea, estaba prácticamente todo. Claro. Y ahí dice, todavía tengo mucho que decirles. Pero ahorita, en este momento, no pueden con ello. Y nos promete que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos irá conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. Palabras muy curiosas, porque ¿qué es la verdad? Ahora en este mundo en donde la verdad prácticamente está desvirtuada y ahora cada quien tiene su verdad. No, pero la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dijo entonces? Que no conocemos a Jesús. O sea, y que el Espíritu Santo nos va a ir conduciendo hasta conocerlo plenamente. San Juan, el evangelista San Juan nos da ya la clave como para finalizar una introducción de la Divina Voluntad. El evangelista San Juan, en el prólogo de su evangelio, él dice que por todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí es en donde hemos centrado toda nuestra actividad y todo nuestro deseo, ¿no? Llegar a ser hijos de Dios, o sea, salvarnos. Claro. Pero en la primera carta de San Juan dice algo muy curioso. Dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. O sea, aquel, aquel, aquella cosa, aquel logro que Jesús vino a hacer, ya está. Pero dice, pero lo que debemos ser, no lo conocemos. Y entonces uno dice, a ver, entonces ser hijos de Dios no lo es todo. O sea, si dice, pero lo que debemos ser, no lo conocemos, quiere decir que esto no es la finalidad. Y dice, sabemos que cuando él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, o sea, él se muestre, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Claro, o sea, es lo absoluto. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué vamos a ver en Jesús? Claro. ¿Qué no conocemos de Jesús? Exactamente. Raro, ¿no? Bueno, lo que no conocemos es cómo interactuaba la parte divina con la parte humana. O sea, conocemos la parte exterior, lo que hacía, lo que hablaba, los milagros que obró, en fin. Conocemos su pasión, conocemos su resurrección. O sea, todo lo exterior de él. Claro. Pero, por ejemplo, cuando él dice, o sea, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí y nace sus obras en mí. O sea, está diciéndonos que no es él solo el que está actuando. Claro. Sino que el Padre está actuando a través de él. A través de él. Y entonces uno dice, qué raro, ¿no? No sé qué le parezca, Padre. Qué raro. Sí, 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 sí. El Padre Celestial haciendo una silla. Porque Jesús era carpintero. ¿Se imagina usted al Padre Celestial haciendo una silla? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que Jesús nos está expresando con eso de que el Padre es el que hace sus obras a través de mí? Claro, el Padre usa el movimiento de Jesús, el movimiento de Jesús para llevar a cabo sus obras. Entonces, la humanidad de Jesús está haciendo algo, pero a través de eso la divinidad está haciendo sus obras. Claro. Creando, redimiendo, santificando. O sea, sería la encarnación en ese sentido. Muy bien, así entonces estamos hablando aquí con el doctor Tomassini que viene desde México con estos días que estará aquí en Paraguay. El retiro espiritual sobre la divina voluntad. Nosotros volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Gracias. Gracias. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara Ñe. Hoy tenemos la grata visita del doctor Salvador Tomassini Frías que viene a visitarnos desde México. Estará en estos días en Cafasa y Pacaraí. Encuentro con las personas que quieran participar y profundizar sobre todo. Él tiene escrito aquí dos libros, nos trae hoy. Uno es La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Querido doctor, si quiere presentarnos un poquitito el contenido, lo que significa este libro y esta traducción, ¿verdad? De la sierva de Dios, Luisa Picareta. Sí, pero ¿cómo no? O sea, Luisa, a través de estos 64 años que hablábamos, o sea, Jesús y Nuestra Madre Santísima le van dictando. Y este libro es un dictado de la Virgen, donde la Virgen le va enseñando cómo vivir en la Divina Voluntad y lo hace por medio de ejemplos de la vida de ella. O sea, le va diciendo desde el principio, las primeras meditaciones son de cómo fue creada el alma de la Virgen, cómo fue creada esa inmaculadez de ella, qué es lo que obtuvo, qué es lo que Dios le da. Y luego, poco a poco va explicando diferentes etapas de la vida de ella y cómo actuaba la Divina Voluntad junto con ella. Y no solo eso, sino que ahora, en cada lección, va invitando al alma, o sea, ahí se refiere a Luisa, pero en realidad está invitando a todo aquel que quiera llegar a vivir esto, nos va invitando a imitarla. Y nos va diciendo, mira, yo hice esto, 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 ahora yo te pido que tú hagas lo mismo, o sea, que tú te pongas en las mismas condiciones y yo te voy a llevar, yo te voy a ayudar a hacerlo. Son treinta y un mensajes. Treinta y un mensajes, yo creo que son. Se ha dicho que es una obra para leer en meses marianos, sobre todo en mayo, en octubre, pero se debe leer en cualquier momento. Es una enseñanza de cómo vivir en la Divina Voluntad, pero a través de la vida de la Virgen María. O sea, que son etapas, eso escuché, ¿verdad? De la vida un poco, por ejemplo, el octavo día, dice, la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad, recibe el mandato de su Creador de poner a salvo la suerte del género humano. Así es. Esto es lo que recibe, entonces, la Virgen como mandato de su Creador. Y esto ella va recibiendo como un dictado, usted estaba diciendo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Lo va interpretando? ¿Lo va escribiendo? No, no lo va interpretando. No lo interpreta, sino que directamente... Es un dictado y ella escribe, ¿sí? Ya. Entonces, esa historia empieza por la creación del alma de María, o sea, ¿por qué María quedó inmaculada? Ya. O sea, ¿cómo se preserva de la mancha de origen? O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo para preservarla? Sí. Y luego nos va explicando qué quiere decir inmaculada. O sea, siempre hemos pensado que inmaculada es ausencia de pecado, ausencia de la mancha original. Bueno, en realidad es cierto, pero no lo es todo. O sea, si hay ausencia de pecado original, lo que está diciendo es, hay presencia de los dones que Dios le dio a Adán, pero ahora en María. O sea, al no recibir las consecuencias del pecado original, está recibiendo todo lo que Dios le había dado a Adán, se lo da a María. Tiene mucho sentido, tiene mucha profundidad esto, sobre todo que María estaba destinada a ser la madre de Jesús. Y Jesús es hombre Dios. Entonces, el germen de fecundidad humana que tenía María, no le hubiera alcanzado para engendrar en ella al hombre Dios. Hubiera podido engendrar al hombre, pero no al Dios. Entonces, María, a través de ese don de poder tener en ella nuevamente todo este don que Dios le había dado a Adán, dentro de eso el Padre Celestial le dona el germen de fecundidad divina. Y ahora María, con esos dos gérmenes, fecundidad humana que le pertenece y fecundidad divina que le es dado por Dios, en ese momento ya puede generar en ella al hombre Dios. ¡Qué bien! Entonces, esto es sobre la obra La Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad. Como decía el doctor Tomassini, un dictado directo, ¿verdad? Entonces, 31 momentos muy interesantes en la vida de María, cómo se va explicitando y cómo Dios también se va revelando en esta beata tan interesante dentro de nuestra iglesia siempre. Nosotros vamos a volver enseguida y vamos a presentar un segundo libro. Que también, doctor, ¿sobre qué es el título de este segundo libro? Dice, a las 24 horas de la pasión. A las 24 horas de la pasión, que creo que de alguna manera hemos escuchado ya también hablar de este libro. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara Ñe en el momento de entrevista. Tenemos la visita del doctor Salvador, que está aquí en medio de nosotros. Él está llegando desde México. No es la primera vez, doctor, que está aquí en medio de nosotros en el Paraguay. Así es. ¿Cuántas veces ya vino por aquí? Aquí es la segunda vez. Ah, esta es la segunda vez. O sea que la primera vez ya lo recibimos. Así es. Y ahora la segunda vez también, aquí que viene y está en nuestro estudio. Y sobre todo estamos presentando esta lindísima devoción que nosotros tenemos a esta beata también. Muchos que ya están entrando también y es muy conocida la divina voluntad de nuestro país. Y hay un segundo libro que el doctor Tomasini nos presenta aquí. Las 24 horas de la pasión de Jesús. ¿De qué trata esto, doctor Salvador? Bueno, creo que el nombre es muy sugestivo. La pasión de Jesús la hemos puesto, la hemos referido única y exclusivamente al último día de la vida de Jesús, que es cuando es entregado, cuando es ya juzgado, cuando lo llevan, lo azotan, lo coronan de espinas. En fin, todo lo que conocemos hasta que culmina con la muerte de él en la cruz. Pero Jesús nos habla de que el pecado del hombre tuvo tres consecuencias. La primera consecuencia es defraudar el amor de Dios. O sea, el hombre debería de haber estado continuamente en una relación de amor con Dios, con la divinidad, cosa que no hizo, no hemos hecho. O sea, una relación de amor continua, continua en cada acto, estar pagando el amor de Dios. Y entonces dice que esa falta de amor ocasionó una muerte de la vida divina en el hombre. O sea, una muerte en cada acto en donde el hombre le dio muerte en él a la vida divina, no permitiendo que corriera junto con sus actos. Por lo tanto, él tuvo que pagar una muerte por cada vez que el hombre le dio muerte a la vida divina. Esto suena raro, todo en la divina voluntad suena raro. Pero vamos a entenderlo de esta manera. Todos hemos pensado que Jesús viene a conseguirnos el perdón. O sea, como que viene a ofrendarse para que el Padre decida perdonar al hombre. El único problema es que no es un perdón lo que se necesita. O sea, no es una acción de Dios diciendo te perdono. Yo te perdono, claro. Sino es una rehacer al hombre para lograr la finalidad que era el reino. El hombre se deteriora, vamos a decir, se rompe. Se rompe aquel espacio donde Dios quería venir a morar, a actuar. Y entonces lo que pasa es que el hombre fracturado ahora necesita ser rehecho nuevamente. Y eso Jesús lo va haciendo, pero lo va haciendo exactamente tomando el acto que hemos hecho mal. Tiene que tomar ese acto y rehacerlo él con su voluntad humana, unida a la voluntad divina que le corresponde. E ir como un cemento ensamblando nuevamente todo al hombre para rehacerlo en él. Y eso es lo que él va dándole al Padre como reparación. Se le ofrece como una reparación al amor que la humanidad no le ha dado. Y ahora Jesús se lo entrega. Esa es la primera cosa, el primer efecto del pecado. El segundo efecto del pecado es una culpa que merece una pena. O sea, cuando hay pecado, ya es una culpa y ahí hay una pena que pagar. Y esa pena también Jesús la toma. Toma sobre de él las penas que deberíamos de haber vivido nosotros y las va sufriendo. O sea, como ejemplo así burdo, una espina por cada pensamiento malo, un flagelo por cada obra mala. En fin, o sea, cada acto de lo que nosotros vimos en la pasión, pero por cada cosa que el hombre ha hecho. Y la pregunta es, ¿y eso cuándo lo pudieron tener? Difícil, ¿no? Claro. La tercera consecuencia del pecado es la debilidad del hombre para enfrentarse al mal, para enfrentarse al pecado. O sea, somos débiles. Ya no tenemos esa fuerza, esa interesa para vencer la tentación, para vencer el pecado. Y entonces nuestra voluntad ahora prácticamente está indemne y nos lleva al pecado con una facilidad tremenda. Entonces él tiene que rehacer esas tres cosas. Tiene que rehacer al Padre en el amor, tiene que rehacer al Padre en la gloria que no le dimos, y tiene que rehacer la fuerza en el hombre para que se pueda enfrentar nuevamente al pecado. Por lo tanto, son tres pasiones, no una pasión, sino tres pasiones. Y él dice la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. O sea, por el hombre, ¿no? El hombre que lo entrega y todo. Las dos primeras pasiones, que es una muerte y un sufrimiento continuo por cada criatura y por cada pecado de criatura, es inimaginable lo que tuvo que sufrir. Evidentemente. Y lógico, el hombre, el ser humano no se lo hubiera podido dar. Entonces es la misma divinidad quien toma el papel de verdugo para ir infringiendo en él todo aquello para que él lo venza con su voluntad humana, lo venza, lo venza, y le pueda dar al Padre la retribución completa. Y lo último, que es el rehacer la fuerza en el hombre, y que es en donde necesitaba sufrir el odio, la venganza, toda la injusticia, todos los males del ser humano, eso la divinidad no lo tiene. Por eso se lo deja al hombre y lo paga en el último día de su vida. Entonces, este libro nos va narrando exactamente todos los sufrimientos de esas tres pasiones y nos va diciendo qué es lo que está rehaciendo en cada acto. Qué rehace, por qué lo lleva a cabo, o sea, toda la labor de volver a poner al hombre en el punto de origen. Estos son dos libros, tanto la Reina del Cielo como este de las 24 horas, que son como anexos a la gran obra de Luisa, a la gran obra de Jesús, no de Luisa, de Jesús, que es lo que se llama Libro del Cielo. El Libro del Cielo son 36 volúmenes, no es una obra pequeña, 36 volúmenes donde Jesús le va explicando, paso por paso, cómo llevar a cabo esta vida, este intercambio de voluntades, de vida, y qué le pasa al ser humano cuando recibe esto, cuando acepta, y qué le sucede a la divinidad cuando el hombre vuelve otra vez a su reino. A su reino. Bueno, esto es entonces sobre la teología, los escritos, la revelación que recibe Luisa. ¿Y cómo va, doctor, sobre el proceso de canonización de esta Beata Luisa? ¿Quiénes lo llevan adelante? Ella es sierva de Dios todavía. Ah, sierva de Dios. Ah, es sierva de Dios. Bueno, el proceso, la revisión de los escritos, o sea, ya se hizo a nivel de diócesis, salió positivo, o sea, no hay nada en contra. Ahora, cuando se pasa ya al Vaticano, a la Comisión de los Santos, también se hace una revisión general de los escritos, y de la misma manera sale todo positivo, o sea, no hay nada en contra. Ya hay milagros que están documentados, y pues nada más se está esperando a ver qué más pasa. Lo primero que se necesita es que la nombre en venerable, y una vez que la nombre en venerable, ya pasa a una lista de espera, por decirlo así, para que sea beatificada. Beatificada, ya. Pero hay algo que es importante. Los primeros 19 volúmenes de la gran obra de Luisa están avalados por el Neil Lobster de un santo, que es San Aníbal de María de Francia, y tienen el imprimatur del obispo de Trani de aquel tiempo, don Monseñor de Leo. Entonces, bueno, podemos tener ya una seguridad de que hay esto. Que algún santo... Que un santo haya avalado. Avalado, imagínese. Y sobre todo, él fue el censor de los escritos de Luisa. Ah, está bien. Sí, pero... Y el problema es que él muere cuando Luisa está escribiendo el volumen 20. Entiendo. Y ya no hubo quien se hiciera cargo de esto. La obra en general, tanto... Bueno, Las horas de la pasión ha sido reconocida ya en muchísimos lados por diócesis que han dado su aval. La reina del cielo, de la misma manera. Y la obra del libro de cielo, que son estos 36 volúmenes, en algunas diócesis ya está reconocida. Ya está reconocida. Pero a nivel global, o sea, a nivel ya de la iglesia universal, todavía no. Claro. Y esta obra fue muy reconocida con esta película, La pasión, doctor. ¿Tiene algo que ver con esa? No. ¿No? No, porque La pasión fue tomada de las revelaciones que le hace Jesús a Catalina Emmerich. Ah, a Emmerich. A Emmerich. No era de Luisa. No, 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 de Luisa. Ya. Entonces, y de Luisa hubiera sido muy difícil que lo hubieran tomado porque la pasión que describe Catalina Emmerich es la pasión exterior. Ah, entiendo. O sea, la parte humana. De todo lo que es la parte humana, el sufrimiento que mostraba ahí en la película. Tremendo, ¿no? Tremendo, por eso. Pero bueno. Era de Emmerich. Es de Emmerich. Ya. Esta pasión, o sea, como está hablando de las pasiones interiores. Interna, de la conversión. Que se le aplica a la misma divinidad. Sí. Sería muy difícil poderla manifestar, ¿no? Claro. Muy bien. Así entonces vamos concluyendo y le agradecemos al doctor Salvador Tomassini, que está de nuevo con nosotros aquí en nuestro país. Estamos todos invitados a participar de este encuentro, sobre todo un encuentro espiritual que nos ayuda siempre a conocer. Y como hoy hemos aprendido tantas cosas lindas, que la voluntad de Dios entonces no es simplemente lo que Dios quiere de nosotros, sino que es sobre todo en este diálogo recíproco de lo que Dios verdaderamente quiere del hombre, de la humanidad, de cada uno de nosotros, y cómo nosotros respondemos también a su voluntad. Nos vemos próximamente con más Ñande Yarañeé entrevistando a nuestros invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!